¡Hola amigos! Bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy nos vamos a dar un paseo a caballo por los campos de Colza. Acompáñadme en esta aventura. ¡Vamos para allá amigos! Nos encontramos montando a caballo en Castilla y León, por los campos de Castilla y León. Son almendros. Hay bastantes. Aunque han arrancado muchísimos, pero todavía quedan. Es un campo de Colza. Precioso contraste amarillo y verde. Vamos a subir por este camino. A ver lo que nos encontramos por aquí. Vamos a ver. Subimos esta pequeña puestecita. Vamos a ver. Subimos, subimos. Subimos. Vamos. Muy bien. Dos campos de Colza. ¡Qué preciosidad! Es como un manto amarillo. Precioso. ¡Qué maravilla! Bueno, el caballo está disfrutando que no veas. Sobre todo con el olor tan agradable que desprende la flor de la colza. Es increíble. A ver si nos podemos meter. Aunque solo sea por comprobar la altitud de estas plantas, que están muy desarrolladas ya. Están altísimas. Ahora nos meteremos. Por ahí por la derecha parece que se puede. Nos metemos. Un olor muy agradable. Un olor de tantas flores. Es precioso. Y agradable. Sí, por aquí nos podemos meter. Por la derecha. Vamos a ver vos. Por aquí nos podemos meter, sí. Nos perjudicamos a la finca. Y mira, mira que bien. Bueno, bueno. Están altísimas. Están muy, muy desarrolladas. Muy altas. Vamos a subir hasta arriba. Pasando por debajo del pivot de regadío. Te riego. Vamos a ver. Muy bien, Boston. Vamos ahora para arriba. Hay una zona de pinar preciosa también. Pero sobre todo para ver el campo de colza desde arriba. Desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva. Que lo veremos más extendido. Una vista más panorámica que la que estamos viendo ahora. la primavera. Siempre nos deleita con este colorido del campo, con este esplendor. ¡Qué maravilla! Esto es una maravilla, de la naturaleza, de la vida y de todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosidad! ¡Cómo disfruta el caballo! ¡Qué bien! ¡Vamos para el rinagosto! ¡Vamos! Continuamos hacia arriba, hacia el pinar. ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos en los próximos vídeos! hasta pronto amigos!